Diga, escúchame, entiende que estoy algo preocupada Es por esa mujer, que a poco ya me tiene ignorizada A mi sonrisa en el mar, estás sabiendo Cuando escuchas tu corazón, estás gritando Va bajando para abrirme su boca Y me lleva de la mano a su habitación Siempre vio, lo que pasa es que este amor Da placer y dolor En esta noche vio Amiga, escúchame, lo que tengo que hacer es olvidarla Su amor no me hace bien, no, es obvio que no puedo controlarla Y es lo que pasa nada más, siempre hace daño No debo si te pasa mal, es un daño Va bajando para abrirme su boca Y me lleva de la mano a su habitación Siempre vio, lo que pasa es que este amor Da placer y dolor Se vio, en esta noche vio Se vio, en esta noche vio Amigo, es lo que tiene que parar Amigo, yo te quiero revelar Cuando escuchas lo que digo, no te quiero haber herido Cuando aguantas sin sentido, pero en el mismo lugar Va bajando su corazón Se vio Y me lleva Su habitación Su habitación Siempre vio Lo que pasa es que este amor Lo que hace y dolor Se vio En esta noche vio Se vio En esta noche vio A veces que no sé ni lo que soy A veces que un camino conmigo